Hola, soy Sara de The Upcoming. Un placer estar aquí con nosotros en el Festival de Films de London. Si pudiéramos comenzar con una introducción breve. ¿Qué pueden esperar a la gente de ECHO? De una manera muy íntima, porque es una película que, como decimos en México, se mete hasta la cocina. Es una película muy íntima que habla de la vida de varias familias a lo largo de un año. Sigue la vida de algunos niños a lo largo de un año. Pero también es una película estéticamente, pienso, muy poderosa y que genera un viaje inmersivo en el espectador a nivel visual y sonoro. ¿Cuál fue la fuente de la idea? ¿Por qué querías hacer el filme? Es una mirada a lo que significa el cuidado de la tierra en la crianza de los niños. Es una película sobre lo que significa crecer en el mundo campesino. Y pienso que es una película que tiene mucha luz. Y nos diga, en el principio, ¿cuáles fueron algunos de los momentos más desafíos, pero también algunos de los highlightos? Bueno, los retos, tal vez más importantes para mí, fue construir una película documental con un lenguaje muy cercano a la ficción, con respecto a la puesta en cámara. Sin explicaciones, sin entrevistas, sin voz en off. El reto más grande era intentar mirar la vida, encontrar lo extraordinario en lo más pequeño y poder atrapar un pedazo de esa vida con mucha pureza. De las cosas que más amé y que más me emocionaron mientras hacía esta película eran los momentos que tenían o que vivían los niños, los momentos de descubrimiento. En la escuela, cuando aprenden, cuando nace un animal, cuando muere un animal, cuando llega una gran tormenta. Hay muchos momentos donde podemos ver la magia de la vida a través de sus enormes ojos curiosos. Y, en el final, ¿qué esperas que la gente saldrá de ver el filme? Pienso que es una película inmersiva que va a acercar a la audiencia a esta realidad, que es una película en la que puedes caminar, reír y llorar junto a los personajes. Y que es... pienso que la película es una experiencia humana que se puede compartir con la audiencia. Espero que la audiencia pueda sentir algo del pulso de vida que hay en este momento de la vida, que es la infancia, y que se va muy pronto este momento en la vida. Y, finalmente, ¿qué significa para ti tener tu película aquí, en el Festival de London? Estar en este festival es algo enorme para mí, para mi camino, ser parte de una programación extraordinaria. Ayer, que la programadora presentó la película, me explotaba de emoción el corazón de la forma tan amorosa como han abrazado esta película y como la han presentado al público. Me siento feliz por ello. Fantastic. Thank you so much for sharing all that with me, and really enjoy the rest of your time here in London. Thank you. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you. Thank you.